sino que me gusta conocer más sobre la historia argentina y no tanto de los próceres, sino de otras cositas que guarda nuestra rica e interesante historia argentina como la historia de la Basílica de la Virgen del Valle de Catamarca y sus milagros. Hoy se habla de esto, historia religiosa, si se podría decir, de Argentinos sin domesticar TV con el profe Beto Gaitán. Buen día y que lo disfruten. Beto. Muy bien, y estamos en una columna más de Argentinos sin domesticar TV y fíjense en qué increíble lugar nos encontramos. De fondo tenemos la Catedral de la Virgen del Valle de Catamarca. Sí, nos encontramos en la ciudad, la cuna del sol, San Fernando del Valle de Catamarca, esta ciudad fundada por los españoles allá por 1683, al mejor estilo español, con una plaza central, la catedral y la sede del gobierno, tal cual los españoles la establecían. Nos encontramos aquí un poco para mostrar uno de los lugares, uno de los sitios más venerados por los argentinos. Miles de turistas y devotos recorren todo el año esta catedral. El origen de la historia de la Virgen del Valle de Catamarca se remonta hace muchos siglos atrás, cuando una niña devota se encontraba, ella rezaba todos los días y en algún momento debió guarecerse en una gruta por las inclemencias climáticas. Y en ese lugar se va a encontrar con una imagen de la Virgen justamente del valle. Y a partir de ahí le construye un altar y permanentemente va a rezar y a partir de ese momento comienzan a registrarse diversos milagros que se le atribuyen a esta Virgen. Hay muchos milagros registrados, por ejemplo, uno de los más recientes, un soldado de Malvinas que se encontraba justamente combatiendo y que recibe el impacto de una bala enemiga en el pecho y milagrosamente no muere porque justamente la bala va a impactar en una imagen que él tenía de la Virgen del Valle de Catamarca. O cuando ocurre un incendio muy importante en esta zona, los bomberos no podían terminar de sofocar el incendio y ahí es cuando ellos ven que desde la imagen de la Virgen del Valle aparece sangre en sus ojos y milagrosamente pueden sofocar el famoso incendio. Dijimos, estamos en la bellísima ciudad de Catamarca, la Cuna del Sol, la ciudad que tiene, por ejemplo, dentro de sus fiestas nacionales e internacionales, la Fiesta del Poncho, una provincia muy importante dentro de la historia argentina que tuvo sus protagonistas en el proceso de la independencia, en la guerra por la independencia, una provincia que dedicó sus actividades económicas a la minería, a la extracción de oro y plata, por ejemplo, y que al ser una provincia pujante, aporta muchos de sus recursos económicos a toda la República Argentina. Hay mucho para recorrer en esta ciudad, en esta bellísima ciudad, la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, lo mismo, por ejemplo, en las zonas aledañas, como por la famosa ruta del adobe, donde se van a encontrar con distintas poblaciones que han quedado en el tiempo, que preservan las características arquitectónicas y de construcción y tradición de la época hispánica. De esta manera, iniciamos una forma de ir conociendo distintos puntos de nuestro país, en la medida que podamos, o de nuestra región, que están caracterizados por tener muchas historias que no son conocidas. Esperando, como siempre, que les haya gustado, nos veremos seguramente el próximo martes. ¡Chao! ¡Chao, Beto! ¡Excelente! ¡Ven a hacer falta de Catamarca! ¡Ya no sabía que estaba en Cachimruaica! ¡Qué tal, viajando! ¡Me encanta que sea así! ¡Tiene lugar!